Sigo esperando por tenerte tan cerquita, así, así Y te dibujo aquí Tu juego a tu manera y tú no sabes si voy a estomar No tengo miedo a perder, descubre tus cartas en mi amor Tengo la dirección, te ponemos fin a este enredo Porque se nos salga todo el tiempo Tengo la dirección, te hace falta tu cuerpo aquí Solo tienes que decir que sí Mientras tanto sigo aquí Pensaba en mi cuerpo Así, así, así Así, así Mientras tanto sigo aquí Recorrando mis besos Así, así, así Así, así, así Esa es la cualidad que me saca a mí de control Me pones como borracho sin beber alcohol Casi psicodelicosos tus labios magnéticos Esos que me ponen frenético Tú te prendes y a mí me sube mucho la intensidad Tú tienes esa capacidad Tienes que subirme hasta el otro nivel Déjame que va a llegar a la paja otra vez Y así, así, así Esa es una propuesta solo por la hora que ya yo tengo el lugar pa ti Ya me cansé de jugar con imaginación Ven a mi casa te escribo una canción Con una melodía de esa que te eriza Ya te decidí Déjame sin prisa Y así voy a hacer que tú te vengas, te vengas, te vengas, te vengas La verdad es que te entrasando sigo aquí Pensando en mi cuerpo Así, así, así Así, así Te entrasando sigo aquí Recorrando mis besos Así, así, así Así, así Así, así El super DJ DJ El burro